Hola a todos, estamos en un nuevo video de Roblox. Hoy vamos a intentar conseguir Drillman OP con esta persona que la tengo agregada como el Pro de DTD, de ToledoDefense, realmente señora Perm9K, que tiene el Ultimate, el DJ y el Hyper. A mi me ha obligado a comprar el Clock para jugar, me ha obligado a gastarme 700 Routes. Eh, corte, corte, a lo mejor no tendría haber dicho esto, pero bueno. Y aquí vamos a intentar conseguir un Ultimate, bueno, él va a intentar conseguir su segundo Ultimate, y yo voy a intentar conseguir mi primer Ultimate. Eh, tengo este activo, ¿no? Voy a hacer todo lo que él diga, porque me puedo cagar, literal. Roblox, ¿esto no va? ¿Por qué no sale? Bro, 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 ¿cómo te lo digo? Bro, el juego me está vacilando, en serio, ¿cómo te lo puedo decir? Mira. Es que, eh, debe estar en off, ¿no? Debe estar aquí. El juego... Ok. No money. No money. Eh, me está... Es que me estás vacilando, tú. No, vamos a estar hoy sin efectos, ¿por qué? Porque al Toilet Out of Defense le ha salido dos, porque no podamos poner los efectos, ¿por qué? No lo sé, pero bueno. Ah, realmente qué pesadito. Yo no tengo los efectos, literal. No me gusta no tener los efectos. No tengo el rayo este. Es, pues que mira. Aquí ni siquiera sale algo. Aquí no sale ni la Virgen. Y aquí tampoco sale ni la Virgen, pues, ¿cuál pongo? No, gente, voy a dejar en off. Vamos a estar sin poder ver el rayito. Me cago en mi vida de Toilet Out of Defense, pero bueno. No, vamos a estar sin poder ver el rayito. No, 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 no. pido que subió y de probar de probando el eneje de sol set 2 guau guau no sé si me va a caer el segundo gente vamos los dos diapers ahora va a poner el dj suyo aquí no tiene todo el money no le da para siete djs o algo así que vale 300 como sabes que el dj vale 300 pero yo que sé yo lo único que sé es que vale 200 por qué no me lo preguntes le ha puesto otro jeeper suyo no quiero que sea muy largo creo que donde por los 30 minutos y 40 ahora son que digáis eso y mucho nosotros estamos aquí como casi dos horas y eso que estoy grabando a las a las 11 y 9 de la noche What the fuck, como no se ha puesto en tres, what the fuck, el nuevo bug, bug, que se ha hecho en juego. Bueno, este video voy a acabar de grabar como la luna de fiesta. Eso sí, esto se debe subir hoy. Esto es solamente el mejor de trazos. Lo voy a subir a las dos de la mañana. Sí, a las dos de la mañana. Voy a tenerlo a subir muy, muy, muy a los tres giros. Muy, muy, muy tarde. Pero cuál es. Ojito que tiene el elmens. Elmens muy, ni, ta, y tan, es, Anita. Ojito que esto es una táctica para conseguir 100, superar la ronda 123. Es una táctica perfecta. ¡No me lo vais a negar! El video no quiero hacer contenido promocional. Pero es este. Tres, dos, uno. Tonto. Y bueno, vale, ya está. He hasta ver el contenido promocional. Ay, no tengo otra que hacer. Yo te voy a hacer un cortito pequeño y veo un costo que he visto. Ya he vuelto a hacer un corte mil minutos. Como has visto, ha sido una oleada. Una oleada solo ha sido muy rápido el corte este. Bueno, ya llevamos como el 30 por ciento del video. Ya llevamos como el 30 por ciento del video. Y no, y no hemos pasado la oleada a 30. Es que hay que ver y mucho. De ver y mucho. Nada, vamos. El tiempo queda de la nada. Voy a cortar muchas oleadas. Además, como esto lo tenemos en función, que acabe que llegara la nota a 120, que lo voy a hacer por parte. Eh, cinco minutos de despedida. Fue a la partida. Ahí nos quedan veinticinco menos nueve, siete, ocho de la hora. Cinco minutos de mucho. Después, eh, cada oleada, ajá, 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 vale. Hago corte y nos volvemos a ver. Se ha ido el chico por la cara. Bueno, eh, hago corte y nos volvemos a ver en la oleada. Cincuenta. Gente, ya ha vuelto el chico. Nos vamos a la oleada cincuenta. Gente, hemos perdido en la treinta y... No, en la cuarenta y pico. Vamos de nuevo. Lótos de nuevo. Runtos a monta y seis. El showrooms en la costa. Mira, está todo así. Mira, mira. Es una larga de runtos. Runtos a máscimo. Así, así. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Y ya está, eh, no, ya no quiero, eh, estoy bastante, no voy a acabar, eh, luego nos vamos a acabar, eh, te anotamos a la ronda 7, pues me da pereza clavar, literado domingo, que son las, las doce y ocho de la noche, que estoy aquí del cine jugando, y encima, tengo que estar muy de noche, o sea, menos tiempo para dormir y más contento para grabar, eh, adiós. Hola a todos de nuevo, eh, ronda 94, mira, en la ronda 95 viene English, os voy avisando, eh, lo que tengo es todo esto, todo está mejor al máximo, el clock para que sirvía desde ahora mismito, y aquí está, el primer santo y voy a poner, eh, el clock en un área lejos, el clock no va a ser para que ataque, es para que pare el tiempo. Voy a ponerlo en este área que van a llegar. No sé si le he hecho el clock, eh, el clock, eh, le he hecho último, que no sé hacerlo más rápido, mejor y no, y no voy a ponerme con el traductor ahora. En el colore del teme. Oh, no. 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 Nada. Voy a ponerlo. Estoy gira. Es que te voy a añadir un hyper. Es que da igual. Allá, voy a añadir literalmente sus retrasas. Es que es realmente. O sea, lo digo entre dos hígitos. Literal. Es que nada. Nada, es que soy gílico. Ya es literal. Es que soy gílico. Es que ahora vienen los dos hígitos. Es que soy retrasado mental. Es que no me dan las neuronas. Es que soy retrasado mental. No me dan las neuronas. Literal. Se van a poner a correr. Que nos activen, por favor. Que nos activen, por favor. Bien. Bien. Nada, ya se han activado. Ya se han activado los hijos de puta. Ya se han activado los hijos de puta. Ya se han activado los hijos de puta. Solo queda uno. Solo queda uno. Vamos. Let's go. Let's go. Literal. Vamos. Ronda 95 de glitch superada. Let's go. Let's go. Voy a dejar el hype al borsico acá. Ok. Ya voy a poner. Vale. Esa vez. Intentaré no ser tú. Ok. This time I'll try not to be stupid. WTF. WTF literal. Ok. Lista. Que realmente lo tengo que confesar. He sido muy gilipo. Antes de todo digo. O sea, he sido muy gilipo a fallar eso. A hacerlo mal ahí. A volver a colocar el Santa. He sido gilipo. A poner el tiempo atrasado. Eso sí me gusta y diréis. Ya sé por qué se me va tanto el internet. Por qué tantas veces se me va el internet. No es por mi PC ni nada. Ni por mi internet ni nada. Es por meterme en servidores rusos. Esto, o sea, esto nunca me enchopo. Siempre en el Frank Plaza. Eh, en todos sitios que me meto. En Toileta Urdefen. Siempre. Me llamo de un servidor. Ruso. O de Singapur. Y cuando estoy en ruso. Cuando juego con alguien ruso. Por ejemplo. Eh, en este. Perma. Es ruso. Siempre que se me cae la conexión. Esta vez con el Perma. No se me cae. No sé por qué. Pero gracias Dios. Porque si no sería imposible conseguir. Conseguir el drill. Estoy a punto de morirme. Bueno. Hago corta esta oleada. Cien. Ah, adiós. También te puedo. O sea. O sea. Cuando todo. O sea. Lo más grande del mundo. Mira los comentarios. Un comentario. Madre. Madre mía. Cómo tosí. Cómo tosía. Yo por la cara. Esa persona tengo que. 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 De darle a la amiga. Sí. Ya no. O sea. Yo realmente tos. Oye. No sé tu preguntas. O sea. O sea. Se oía tan fuerte. Porque como el micro. Del screen recorder. Que tiene. Un. Personalizado. Parece que dices. Parece que dices. Hola. En. El volumen. Uno. Y te lo detecta. Y te lo pone. El video. El volumen. El volumen. Millones. Mil. Literal. O sea. Detecta. O sea. Lo detecta. Lo sube el volumen. Y lo pone. Cuidado. Pues bueno. Hago aquí para esta oleada. Cien. Adiós. Hola a todos. De nuevo. Y ya estamos en la oleada. Cien. Ahí está el DJ Toilet 2.0. Con nada más y nada menos que más de 200 millones de vidas. Cómo no. Pero nos lo vamos a cargar aún así porque no he acabado de hablar y ya le hemos quitado casi 23 millones. Olé. No está siendo muy mal. Muy fácil todo esto estar así. En la siguiente web. En la web 101. Bien en. Glitch. No voy a ser esta vez tan tonto para apretar a la C antes. Tengo aquí la C que se aprieta ahora mismo. Ese nos va el de reto. Porque estos de A101 son muchos más. Son unos glitch que son mucho más difíciles de parar. Vamos a ver si el DJ Toilet muere o no. Ok. Vamos a ver si el DJ Toilet 2.0. No sé si está aplicado. Pero bueno. Lo tengo puesto como el pro de TTD. Pero realmente es per 9K. He dicho que avísenme cuando tenga que usar el poder. Porfa. Vale. Me va a avisar. Y me voy a quedar con el clock puesto. ¿Cuánto? Ah, no. Que lo tengo ya aquí. ¡10 segundos! ¿Se va a quedar más? ¡Uf! 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 ¡Máxima concentración! La podemos guiar. Venga, DJ Toilet, muere por favor. Ya llegó A101. Venga, ya van a ser presionado el botón. Venga. ¡Venga! ¡Venga, muérete! Esta, esta, esta. Murió, 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 murió. Tengo a ser puesta ahora mismo. ¡Cuando vienen los flits! ¡Wow! ¡Qué miedo! Tengo la misma manera. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, cuando ponga el ready! ¡Dimito! ¡Dimito! ¡Dimito al poder! ¡Wow! ¡No hizo falta! ¡No hizo falta! ¡No hizo falta! ¡XD! ¡It's not missing! ¡Vamos! ¡No hizo falta! ¡Tanto miedo para nada! ¡Qué madre mía! ¡Tengo miedo para nada! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Y por fin! ¡Ahora sí! Está el Hyper a nivel 1. ¡Ahora sí! Ok, nivel 2 ha dicho, great. Mejora Máximo, Máximo, ok. Ya está al nivel Máximo el Hyper. ¿Está usando la técnica de un vídeo? Es un 40.000 dinero aún. Voy a aguantar. En alguna olía más. Viene el mix igual. 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 Ahora, no sé ni qué es el que es lo que vamos a perder aquí. ¿Cómo? WTF? ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? WTF? WTF? UTF? WTF? 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 Gente, what? Literalmente, o sea, teníamos un montón. Se íbamos a perder. Y de nada, no sé qué ha pasado. Y no se ha hecho pasar de ronda. ¡Vamos! Bueno, nos vemos en ronda ahora mismo. Porque ya no voy a ser más cortos. No voy a vender tampoco el club. Porque voy a tener que usar contra los clics. No sé cómo lo vamos a hacer. En 122 segundos, ¿cuántos minutos es? A ver. Tres minutos para dos horas. Seguramente vamos a ver con la complicación con el tiempo. Ahora me creo que diga... ¿Sí? Voy a copiar esto por si acaso. Es. Como me dice. Ahora me dice. Wow, 140 segundos, wow, le ha dado a 105, very, very easy, le ha dado a 105, very easy. Vamos por las 123, estoy muy cansado, estamos aquí 117 minutos, son las 1 y 33 de la mañana y tengo un movimiento para irme a vivir a las 2 y media de la mañana, o sea, no va a tiempo, si voy a acabar, los ojos se me van a acabar y se me va a acabar la piel de los ojos, ronda 106, esta ronda dicen, wow, la siguiente ronda se me va a acabar cayendo la piel de los ojos, de las pocas horas, de las horas, no se me hable, las horas, a las horas de la cama que me he ido a dormir estos últimos días, ayer me fui a dormir a las 3, pasa a las 1 y 30, hace 3 días a las 4, hace 4 días a las 5, a las 2, a las 2, o sea, me dio la semana de irse a dormir tarde, y hoy me voy a venir a las 4, o sea, no, o sea, estoy yendo, me estoy yendo super tarde, 1, 48, esto nos va a hacer, nos va a hacer perder, nos hace perder, nos hace perder, me va a decir esto que no voy a poder, wow, 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 son demasiados, bro, encima topamos que los duermen, na, 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 perdemos, ayuda, ayuda literal, así que para el tiempo, no puedo, wow, derrota, derrota, venga, 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 ya está, ya está libre, ¡Guau, guau, que vamos a perderlo! Yo voy a seguir a sus órdenes, pero... ¿que vamos a perder? Esto con Riel se podría solucionar en la parte de arriba, pues es que perdemos, ¿no? ¿Perdemos? ¡Vamos a perder, que encima los pavos están yendo a tomar porco! ¡Vambá, no, no! ¡Oh, no! ¡No! ¿Cómo se quitaba esto X? Me cago en mi vida Voy a decir No podremos Contrarnos Vamos a perder, gente Es para ir Profesora de Perdera Y voy a decir Pero ¿verdad? 200 segundos, vamos a caer. 120 minutos para nada. Yo creo que vamos a caer, pero... En el per... En el per... En el perma este. Muchas veces me da la suerte de vida. Ya voy a... En el clip. ¡Oh, esta mierda! Esta mierda, pago de mierda. Maestra, rúnda, pasamos, paga sýntu séti krokiparði á mig. De feit, de feit. No cabe, no cabe. Guau, guau, gente. Contaos, glitz, los glitz nos hacen perder o ganamos. Estos dos nos lo podemos mentirar fácil. Los peligrosos aquí son los glitz. Los peligrosos aquí son los glitz. El cagón. Y se van a salir corriendo la puta madre. El cagón. A11. raf. ¿Qué es eso? Haga corta hasta que perdamos, adiós. No sé si vas a perder aquí, 40 millones y está aquí. No, 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 no. Pero ahora que me va a pensar, solo un austro, pues apostó. Así ganamos. Haga corta hasta que sí, cuando perdamos, adiós. Tante, nada, hemos perdido la 111. 111. Por 20 millones son. Es mío para aquí el video. Por 24 minutos casi por Brilman o B pero nada. Casi los llevamos en Blinman, cientos de oleadas. No sé cómo lo hacen tan rápido. Es imposible conseguir el Blinman, además creo que cuando llegan las mil asistencias van a quitar la posibilidad de conseguir Blinman. Es que encima de 105 están cuatro oleadas. Está en el top. Yo creo que el problema ha sido mío, lo confieso. Yo creo que todo ha sido mi culpa. Porque es que la estoy jodiendo un páraga. Cada día la estoy jodiendo un páraga. No sé si es mío. Puede quedar. A ver si lo venden actualmente a tres mil. Tres mil gemas yo ahora mismo de dónde saco. De dónde saco ahora mismo yo tres mil gemas. De dónde, de las tú, ¿no? Tóní, ¿cómo es de las? Es que sí. Es que también es necesario. Es que me caen. A ver, aquí no quiero hacer ni promoción ni promoción. Me veo obligado, no quiero hacer ni promoción ni nada, o me meto en el canal y me ahorro. A ver, como voy a grabar el video. Quito el sonido por si acaso, por si tiene copyright. A ver, su inventario, a ver, yo tendría que tener Hyper, no tengo, Metsbun y Dalí. Yo tampoco tengo Astro. Aquí usan Astro, no? Si usan Astro porque tienen otro. A ver, su poder, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, el Metsbun y me falta, oh. VíG�. Si nosian, no? No, 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 no? Como decí, la coco, esta siempre. ¡No! Víg. Pinta, no! No, 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 no. No, no. No, si nosian, no. No, no. Jú, sí, sí. No. No, no, no. Tán, no. Hola, te vuelvo a leer en inglés y creo que seré una molestia porque tengo muchos jabónitos. Mejor con este papo puede hacer negocios, ¿no? No sé. A ver, leofía, leofía. A ver, leofía, leofía. Me necesito mezcunir de los días que quedan. Me necesito. Me necesito. Me necesito. No. Ya voy a hablar a esta persona diciendo esto, a ver cuándo me responde. E-ha, okey, hérta skilas. ¿Qué es esto, Bobby? ¿Qué es esto, Bobby? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, voy a dejarlo de eso. DJI TV 80.000, ¿eh? Solo existen 10.000, la madre que parió al DJI TV. Un Corrupted firmado... ¡Hostia! Un Corrupted firmado por Delanty, el mismo creador del juego, un Corrupted, la puta madre. Mucho más bueno el Corrupted que el DJI 70.000, aunque yo lo bajaría, ¿eh? Yo pondría a 67.000 si está firmado por Delanty. Y el de Maloftak yo pondría a 53.000. Si no lo vendo, pues no voy a ponerlo a nada. Me gustaría con su otra firma porque la oficial Hydro no me gusta. Es que ya que lo va a ser. Y esta es el gran. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué? Pues bien. ¿Qué esa es. ¿Viste allí? ¿Cómo te instigas? Así, ¿qué es lo mismo? ¿Qué? Sóluc��, ¿qué? ¿Qué me estoy pasando en Roblox y ya pongo en el cuadro? ¿Qué me estoy pasando en Roblox? ¿Qué me estásando? ¿Qué pintura que estoy haciendo? En ¿Tú pago y juega maíz? ¿Tú está en la guapa? ¿Tú está en la guapa? En la guapa es la guapa. Blackfote Blackfote Si estoy en el verifico me cago en mi vida Vamos a tener un what the fuck Con tres Muy turbio ¿A quién sigue? Esto va a ser muy cotillear Muy turbio No sé si confiarme A ver si el mío está verificado Este era mejor El que sí me gustaría encontrar es el BiggerDub Este es lo conozco Es que Es que voy a tener un Hay gente que hago ¿Va a mí me gusta? ¿Va a mí me gusta? ¿Va a mí me gusta? Bueno, es que muy cómodo, es que muy cómodo, es que es que a Tento mental y hiper, a 30, a 20, a 20, a 26.000, A 26.000, a 22.000, sí, a 26.000. ¿Qué? ¿Qué? O la 25.000, sí, ola Qubi. En daba, ¿cómo está mal a oferta, no? Daba, ¿cómo está mal a oferta y almen de esta fiesta? Daba, ¿qué es una cosa? 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 No, reopmento... … La 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 la. Eh... Ah no, no sé. Eh... O en serio, goto. Goto es mo... Wow, goto. Si que vale bien. Si. Hyper venga acepta. Fue un hyperfirmado. Dale. Bendigo esta ficha. Si. ¿Qué? 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 El hyper está firmado. Esson límpides. Herag. Un ditter. Emila, a mí me reyna, og hæta nóttir mara, í mitt, unni, og hæta nóttir mara, í mitt, unni, og hæta nóttir mara. Númerar ég. Agotten og monten. Van a cá. Í, venga. Gente, el vídeo se está haciendo mega largo. Í, Última treena, 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 treena. Treena, 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 treena. Treena, 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 treena. Treena, 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 treena. ¿Tiene Hyper? Hola, alguien con Hyper. Ahora mismo nadie ahora tiene Hyper. Hostia, el timer. El pavo no me... Es bien mucho, eh. Doble Corrupted. Chapo con uno, dos, dos. Voy a hablar. Y Baja. No, no sé mucho. Ahora que miro me está vendiendo veintitrés. Me está viniendo uno sin firma. Literal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Veis que no quiero silpa, sigo fuera de cámaras, adiós!